van a venir aumentos de diarrea, infecciones de la piel, aumento de hepatitis, también. Muy bien, estamos aquí en Radio Fuego 106.5, ustedes saben que continuamos, y en Mariela TV, recuerden que también pueden bajarse el app de Fuego, estamos con Homo Radio Fuego, ahí nos buscan, y obviamente en Mariela TV y también en Facebook Live, por todos lados, en el 106.5 de tu dial. Bienvenidos todos, tengo el gusto de estar acá con un ministro, un ministro que realmente ha estado al lado del presidente Guillermo Lazo desde hace mucho tiempo, no desde que empezó siendo presidente, sino de casi que toda la vida. Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas. Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Perdón por decirte, Pablo, señor ministro, perdón. Pablo, por favor. Gracias, Mariela, por la invitación. No, a ti por darte el tiempo de venir, ¿qué pasó con las huelgas que iban a ir, con los paros, porque es miércoles 8 y cómo va la cosa en Quito? Bueno, primero, feliz Día de la Mujer para ti, para todas las mujeres que son tus seguidoras. Qué leyes a tu esposa. Feliz Día, mi amor, aquí estoy, ya mismo te voy a ver para el regalo. Y para hacerte otro hijo. El quinto, el quinto, no hay quinto malo. No hay quinto malo, porque según tú, mira, te pusiste rojo, porque según tú, todo fue planificado, pero según ella no. Claro. ¿Por qué? Fueron cuatro metidas de patas. No, pero bueno, contento, celebrando este día, y es un día tranquilo dentro de lo que se especulaba que podía haber relajo, pero la gente quiere trabajar, la gente quiere producir, la gente quiere vivir en paz. Y eso es lo que ustedes han percibido, porque realmente yo creo que cuando se anunciaba el paro, la gente decía, no, no, otra vez, otra vez, o sea, ¿ya hasta cuándo? Claro, mira que el año pasado, 18 días de paralización, le costó al país más de mil millones de dólares. Entonces, ¿quién te paga eso? O sea, ¿cómo se recupera eso? Un restaurante no es que el día siguiente después del paro vende dos almuerzos al que le vendía uno. Entonces, se pierde y la gente no quiere eso, como te digo, la gente quiere trabajar, producir, vivir en paz. Y eso es lo que estamos haciendo en la cartera de economía y finanzas, trabajando duro para ordenar la economía y sacar adelante a todos los ciudadanos. Oye, ¿y la cartera de economía y finanzas es tacaña o es generosa? A ver, te diría que somos tacaños con respecto a lo que antes se llamaba la despilfarra, que era el uso dispendioso de los recursos públicos. Entonces, en eso sí somos muy celosos de los recursos públicos. Pero con respecto a la inversión social, ahí somos muy generosos. Generosos. Y porque la visión del presidente de la República, Guillermo Lazo, es poner el producto de ese orden fiscal al servicio de la ciudadanía con mayor inversión social. Pero se han aguantado durante bastante tiempo. Yo la gente quiere que ustedes saquen plata al mercado, ¿no? Sí. O sea, porque es la única manera de mover la economía, Pablo. Así es. Ahora, fíjate que el año pasado las ventas, que es el pulso de la microeconomía, fueron 225 mil millones de dólares. Esa es una cantidad enorme de plata que... ¿Pero por qué la gente no lo sintió? Mira, yo te diría que nunca antes se ha vendido tanto. Aún cuando tú haces el descuento por inflación, las ventas del año pasado, comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etc. Todos los sectores, los 20 sectores de la economía crecieron. Entonces, es normal que igual la gente siempre sienta que hay que estar mejor. Y eso es legítimo y es correcto. Pero el año pasado las ventas fueron récord. Y estamos trabajando para que este año sean aún más. Y el GAP, ahora que ustedes van a invertir, por favor, expliquemos qué son los GAP. Sí, los gobiernos autónomos descentralizados. Que pueden ser parroquiales, juntas parroquiales, municipios y prefecturas. O sea, ustedes le van a dar a las parroquias, le van a dar al municipio y le van a dar también a las prefecturas. Así es. Este año son más de 3.300 millones de dólares. A mí me suena a 3.300 como cuando fue el terremoto. Claro. O sea, que se recaudó como 3.300 millones. Claro. El terremoto en manera... Esto se llama modelo de equidad territorial, que es como está en la ley la plata que hay que traspasarle a los GAP. Nunca antes se ha traspasado tantos recursos como lo está haciendo el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cuándo lo van a comenzar a traspasar? Ya desde enero arrancamos. Y el modelo de equidad territorial se paga. Por ejemplo, enero se paga en febrero, febrero en marzo y así sucesivamente. Para no atrasarse los recursos. Correcto. Porque ahí viene un tema interesante. Nosotros, el año pasado, yo entré en julio a la cartera de economía y finanzas, nos encontramos un cráter, un hueco de deudas que se le debía el gobierno a los GATS, a juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Eran alrededor de 180 millones de dólares. ¿Pero de cuándo eran esas deudas? No eran del Lazo del 22 o del 21. Eran deudas del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. O sea, siete años atrás, dos gobiernos que pasaron, se fueron y dejaron esas deudas y ahora nosotros las estamos pagando. ¿Ya están saldadas las cuentas? Definimos un cronograma anual de julio del año pasado a julio de este año y hemos pagado religiosamente todos los meses y a julio de este año estará saldada esa deuda histórica. ¿Qué van a hacer los GATS con todo esto? Lo que deben de hacer en un 70% es obra pública. Lo que no deben de hacer es gasto corriente, conciertos de reggaeton. Eso no lo voy a venir. Ya te entiendo. O sea, y tampoco la administración, digamos. O sea, para la administración de ese gobierno seccional, para la parte del gasto corriente, para el personal, para las compras de bienes y servicios, pero el grueso debería ir para obra pública que el ciudadano pueda... O sea, para los proveedores, los que van a contratar, los contratistas de alguna manera. Y tú sabes que el sentido de saldar esa deuda histórica de gobiernos anteriores, que mucha gente me dice, oye, pero no sean ingenuos, ¿por qué están pagando lo de otro gobierno? Ustedes ocúpense en lo... Mira, lo hacemos porque... ¿No se puede avanzar, pues, mi hermano? No se puede avanzar. ¿Por toda empresa? Porque es lo que corresponde, pero... Si aquí yo no pago la luz, no puedo avanzar. Correcto. Y hay una estrategia de hacer que la plata gire, porque cuando le pagamos al municipio, que estaba atrasado el gobierno hace 7 años que no le pagaban... ¿Por eso estaban peleados con la alcaldesa? Mira, pero nosotros no le debíamos, era de gobiernos anteriores. Por eso yo le decía a la alcaldesa, oiga, pero usted en 7 años no pudo cobrar. Entonces, ¿cómo hablamos, digamos? Porque este gobierno no le debía nada y estamos al día con todos. Pues solo para cerrar esta historia... Pero ya está en el día. Hemos estado siempre al día. El gobierno Guillermo Lazo nunca se ha atrasado. Lo que se les debiera de 7 años atrás, que eso hicimos un cronograma de pago nosotros y nosotros le estamos pagando. Porque la estrategia es, se le paga al municipio, por ejemplo, o a la prefectura Junta Parroquial. Ellos agarran esos recursos, dan la vuelta y le pagan al proveedor con el cual le estamos atrasados. El proveedor se da la vuelta, le paga al trabajador. El trabajador se da la vuelta y le paga la tienda de la esquina y la plata gira. Entonces, tiene un sentido de hacer que la microeconomía se reactive también con esta forma. Ok, que es una maravilla. Es cierto que en vialidad van a invertir muchísimo. Son mil millones de dólares. ¿Cómo funciona esta historia? El presupuesto para este año eran 400 millones. El presidente de la República, sensible con lo que sucede a raíz de la consulta popular, dice que hay que conseguir más recursos. No es que tenemos plata ahorrada que ahora vamos a gastar. La gente dice, afloja en la mano. Pero no es que había plata, porque no hay esos recursos. Estamos buscando más financiamiento externo para poder incrementar. De 400 que estaban en el presupuesto de obra vial a mil millones de dólares para este año y los próximos meses. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahí vale la pena también explicar el tema este de la reserva monetaria del Banco Central. Que también los han criticado. ¿Por qué se ponen a pagar bonos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Sin embargo, no le dan vialidad a la economía dentro del país, que les están clamando. Claro, la gente... Habla que yo tengo que reclamarte de ti. Es a él que le tengo que reclamar. Oye, afloja plata, pues ñaño. Oye, pero porque Simón Cueva no quería aflojar, ¿no? A ver... O sea, me acuerdo que Carlos Bera le decía, ¡Eso es un tacaño! No puede ser Simón Cueva. Yo lo conozco de Bahía de toda la vida, porque iba a Bahía. Pero increíble cómo tuvo que agarrarse el gobierno dos años. Así es, recordemos que... ¿No justificas que se haya agarrado tanto? Sí, porque había que poner orden fiscal. Entonces, había que poner orden. Recuerda que cuando viene alguien despido... Esto es como que viene alguien y nos invita a una fiesta, pasamos lindos. Una chupa. Una chupa, pasamos lindos, pero luego esa persona se va. ¡Oh, qué buena gente esta persona! Pero después, dos semanas después, nos vienen a cobrar la fiesta. Dicen, no, pero se nos invitaron. No, no, él no pagó nada. Ustedes tienen que pagar la cuenta. Eso es lo que está pasando ahorita. Pero ya, ya pagaron, ¿verdad? De acuerdo, estamos ordenando. Hagamos otra fiesta. Vuelve, vuelve. Claro. En la construcción, por favor, también queremos construcción. ¿Cómo se mueve la economía con construcción? El efecto multiplicador de la construcción es enorme y por eso estamos incrementando a mil millones de dólares los recursos para la construcción. Pero lo que te decía hace un ratito es que no es que hay plata ahorrada, sino que hay que conseguir esa plata. Porque ese tema de la reserva monetaria no son recursos del gobierno ni de los políticos. No, son recursos de los depositantes de la banca privada, son recursos de los afiliados de la seguridad social y son recursos de los GATS que estamos hablando. Entonces, no se puede tocar esa plata porque no nos pertenece y luego porque la ley lo prohíbe. ¿Quién hizo los GATS? Los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, o sea, esa es la forma en que el Ecuador se organiza. ¿Pero desde cuándo existen? Bueno, desde que Ecuador... ¿Desde Don Fabri y Cordero? No, pues todo es... Mucho antes. Recuerda que Ecuador surge como país basado primero en pequeñas administraciones que se van haciendo una suerte de mancomunidades y luego se va construyendo el Ecuador. Y si no lo sabes tú, no lo sabe nadie porque eres nieto o nieto y bisnieto de dos presidentes de la República. Carlos Julio Orosemena Tola y Carlos Julio Orosemena Monroy, quien tuve el gustazo de entrevistar varias veces. Yo sí me acuerdo de algunas entrevistas tuyas a Carlos Julio. ¿Te vas a ir al infierno? Me dijo, no, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Tú dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Espero que al cielo. Bueno, tu abuelo me dijo que él sí va al infierno. Pero derecho, o sea, sin parada. ¿Quién no le interesaba irse al cielo? Y un día me bordió el dedo. Era terrible. Oye, pero tú no pareces ni nieto de él. O sea, eres un caballerito. O sea, tu abuelo era desatado. Bueno, ese es mi tío abuelo. ¿Tú qué abuelo? No importa, ya, igual abuelo. El hermano de él, mi abuelo, Gustavo... Ah, él como tú. Yo sea, digamos, yo como él, digamos. Ah, ya, ya. Bueno, no. Él era doctor en medicina, traumatólogo, director del hospital Luis Bernaza. Entonces yo vengo de esa línea un poco más calmada. Ya, ya. ¿Y nadie te ha salido así como tú? Yo creo que alguno me va a saber. Pero de cuatro hijos, por lo menos uno, las probabilidades son. ¿Y a qué te vas a ir a ser presidente del Ecuador como, bueno, tus antepasados? Mira, me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora. Tuve la oportunidad de ser gobernador nueve meses y fue una experiencia fantástica en cuanto a tener una capa más de experiencia en el sector público, mi primera capa de experiencia en el sector público y ahora como economía y finanzas, para lo que me he preparado, una maestría, un doctorado en esto. Entonces yo voy a estar donde el presidente Guillermo Lazo crea que yo lo puedo ayudar. Si él cree que yo lo puedo ayudar desde aquí, pues aquí estaré. No, te digo como presidente, correo como presidente. Porque se hablaba de Francisco Jiménez, se habla ahora de Henrico Galón, se habla de Pablo Semena. Hay muchos. ¿Le molesta el término Lazo Boy? No, para nada. Muchos Lazo Boy que quieren ir a la presidencia. Lazo Boy, Lazo Broder. Lazo Broder también. Lazo Broder. Pero te digo una cosa, así, la plena. Porque aquí en Longuayacos decimos la plena. O sea, estoy nueve meses de gobernador, luego tengo ocho o nueve meses en economía y finanzas y digamos cada día es como... Como mensaje. No, te iba a decir como los años de perro, que un año vale por siete, digamos. Ajá. O sea, es muy intenso. Tiene unas canitas. Ya me han salido bastantes. ¿Pero qué fue última vez? Todas en los últimos meses. Entonces, no, entonces te digo, yo tengo... Yo estoy casado, cuatro hijos. Mi familia lo que quiere es que regrese a la casa. Entonces, yo... ¿Michel Jalil? Michelle Jalil, sí, mi esposa. Entonces, yo más bien me veo tranquilo cuando esto termine, pues siguiendo mis actividades productivas privadas y con mi familia. Tú eres infiel, ¿no? No, soy una persona fiel. Que vivas en Quito no te da tentaciones. A ver, es una complicación logística porque es ir y venir, porque mi familia vive en Guayaquil. Y yo en Quito vivo en un hotel, digamos, ¿no? O sea, no tengo un departamento. Llego a un hotel, obviamente, con una tarifa especial. Hotel, no motel, digamos, ¿no? Pero es una complicación. Yo no diga eso. Pero como mi esposa puede dar fe, digamos, yo siempre trato de... No puedo ir y regresar todos los días, porque tampoco se puede eso. Pero siempre trato de... Todas las semanas estoy igual en Guayaquil. Y ella también me ha acompañado y eso también ayuda a complementar. Sí, no. Además que si lo hiciera, ya se supiera. Claro. Uy, imagínate. Muchísimo, sí, eso es más altísimo. No te atrevas. No, sí, pues imagínate. Hasta se inventan. Claro. ¿Te han inventado? No, no me han inventado, pero... Ay, qué susto. Oye, ¿cómo fue el chuchaki del no? De la consulta del no. Tú sabes que... Te levantaste el otro día y ¿cómo fue? Estuvimos en... Yo fui a Quito ese día. Eso fue un domingo. Estuvimos en Quito en el Palacio. No se celebró nada cuando se pensaba que había ganado el sí. Pero digamos que era un ambiente... Un ambiente tranquilo de que se había logrado un objetivo que era que gane el sí en temas tan fundamentales como extraditar narcotraficantes. Luego, yo ese día, al final del día, domingo, regresé a Guayaquil y realmente me enteré, creo que a las 11 de la noche, 11 y media, cuando llegué acá a Guayaquil. Y la verdad que el chuchaki fue mío solo, digamos, en el sentido de que no estaba con más personas para poder... Desahogarse. Para poder sacarlo. Llegué a mi casa, lo conversamos con mi esposa y la verdad que fue un momento turro, pero más que por el gobierno, por el país. Porque volvemos a lo mismo, extraditar narcotraficantes, yo creo que era algo bueno para el Ecuador. El tema de achicar la asamblea era que hubiera sido muy... Son dos preguntas que supuestamente fueron casi ganadoras. Bueno, y de hecho en las ciudades principales del país ganaron esas preguntas. Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, estas cosas... Ganó el sí en casi todas las preguntas, pero no fue suficiente. En todo caso, hay que seguir trabajando, seguir con optimismo para sacar el país adelante. ¿Cómo conociste al presidente Lazo? Buen tema. A ver, yo lo conocí a él, él no me conocía a mí hace, no sé, pues 30 años, porque él era una persona pública, un empresario exitoso, había tenido el tema del terminal terrestre, que le dio la vuelta al terminal terrestre de Guayaquil. ¿Con el abogado Nebot? Sí, claro, por delegación del alcalde en ese entonces, recién electo, Jaime Nebot, y el molazo agarra el terminal terrestre, que era, yo sí me acuerdo del terminal, era una cloaca eso de ahí, y lo transforma en una institución que la gente la utiliza con frecuencia, que no le pide favor a ningún terminal terrestre del mundo. Y lo conserva, porque además es un mole inmenso, hay mucha gente, hay un tráfico increíble. Yo lo conocía, digamos, por su rol público, y luego nos conocimos cuando él tuvo la idea de crear un tanque de pensamiento, que es la Fundación Ecuador Libre, un espacio para poder pensar en un Ecuador del futuro. Pero esto hace más de 20 años, entonces él me invitó a ser parte de eso. ¿Cuántos años tienes, Pablo? Yo tengo 43 años de edad. ¿Era chiquitito? Sí, como 22, 23, sí, por ahí. Claro, un bebé, claro. Y con cara de baby que tienes, entonces me... Por eso me tuve que dejar las barbas. Claro, exacto. Y ahí lo conociste, y ¿cuál fue la impresión cuando se vieron? Fue para mí la mejor impresión, porque él es un empresario exitoso, un hombre que hace que las cosas pasen, él estaba armando la fundación, entonces me invitó a ser parte de ese directorio. Entonces ahí lo conocí, lo pude ver en acción, cuando él soñaba con crear un Ecuador distinto, y cuando la gente decía, un banquero nunca va a ser presidente, pero mira, pues yo siempre digo, cuando la gente a veces tiene dudas, digo, Guillermo Lazo es una persona que hace que las cosas pasen, su historia de vida es la de un luchador, él toda la vida ha luchado con viento en contra. ¿Viste lo que dijo hoy día Jefferson Pérez? Vi, un buen mensaje, me parece. ¿Te acuerdas de lo que dijo? Que no era narcotraficante, que afortunadamente él ha sido banquero y él ha generado empleo, pues eso es lo que ha hecho Guillermo Lazo toda su vida, generar empleo desde el sector productivo, dar soluciones, entonces hay que apoyar a la gente como él que está por el bien del Ecuador. No, creo que eso no va a prosperar. En los últimos días creo que se les ha enfriado un poco la cosa. ¿Por qué se les ha enfriado? Escuché a un radiofusión que decía algo de un teléfono rojo, ¿qué pasó? ¿Me puedes contar el chisme? Hasta los zapatos rojos llegué yo. No, ese teléfono rojo de verdad que no conozco, pero lo que sí sé es que... Los twitters son chismosísimos, pero a veces dejan a la mitad. Claro, no, pues imagínate que... Pero como ustedes son los que saben el meollo del asunto, como estabas acá, quería preguntarte. Fíjate que en el tema este de los twitters y la vaina, para hacer, con la pretensión del juicio, ponen un meme, el meme de este delincuente que no vale la pena ni mencionar, pero un delincuente dice, sí, yo aporté a la campaña Lazo. Lo que después fue negado, pues. Pero luego el mismo delincuente dice, oigan, ya con mi número de cédula y todo, yo no he dicho eso. Claro, y la página que lo subió, pide disculpas. Pide disculpas como corresponde, muy bien, ya. Como corresponde, claro. Perfecto, pero... Pero ya había sido utilizado. Pero claro, pero no lo han sacado todavía para la pretensión del juicio, imagínate. No, sobre todo que el prejuicio es una cosa que... Y los paradigmas son algo que no le quitas a la gente. O sea, romper un paradigma, ya lo dijo Einstein, es peor que romper el átomo. Eso es casi imposible, Pablo. Así es. Entonces, hoy también vivimos esta época de la postverdad, del fake news, y toda esta historia donde la gente tira la piedra, esconde la mano, y con las redes sociales se presta mucho para eso. Yo creo en la libertad, pero también, digamos, un llamado a la responsabilidad individual donde no caigamos entre... Cuando escuchemos cosas, verifiquemos las noticias. Claro. Que no nos pasen los chats de la familia. Todos tenemos el chat de las tías donde nos mandan, oiga, mijito, es verdad que tal cosa. Ah, a ti te... Bueno, a mí me pasa y creo que a todos les pasa eso hoy. Te fiscalizan, te fiscalizan. Oiga, es verdad que están diciendo que los ovnis vienen ya, ya que va a caer el meteorito. Los marcianos llegaran ya. Claro. Que vengan y se lleven algunos, claro. Que se lleven y se lleven algunos. Hay que verificar, hay que verificar todo. Claro, pero la gente no verifica, Pablo. Eso es una utopía. La gente manda y luego pregunta, oye, ¿es verdad o no es verdad? En el chat familiar, el chat familiar son los más chismosos. También, los de las tías, sí. Obvio, de la tía, de la hermana, del hermano, todo el mundo te manda cosas. El otro día me dijeron que, ¿cómo era? Que dice que Johnny Charnisky había comprado el universo. Ah, sí. Y eso estaba circulando. Claro. Había comprado el universo, había comprado el universo. Claro. Mentira, compré una bodega. Así es. Para que ustedes vean cómo es la cosa y cómo es el chisme. Ahí Carlos Pérez salió a aclarar en un tuit muy bueno que decía, todavía tengo el poder. Decía muy bueno, sí. Y tú que creías en Spider-Man, aprendo de poder. No, no. Ah, de chiquito es cierto. Así es, señor. Te tocaba en las paredes, ¿verdad? Te tocaba en las paredes. O sea, es que vivíamos nosotros en la avenida Loy Alfaro, en el sur de Guayaquil, entre Camilo Estruz y Loy Alfaro. ¿Tenían plata? Te diría que, a ver, mi abuela. ¿Tu mamá era psicóloga? Mi padre era psiquiatra y mi mamá era psicóloga. Qué belleza. O sea, tú no puedes perderte por ningún lado porque estás súper tratado con terapia desde que nací. Desde que nací, claro. Pero por el lado de mi madre, sí, mi familia son todos empresarios. Mi abuelo, un gran empresario. Pero bueno, entonces vivíamos en este edificio, en la avenida Loy Alfaro, frente al Colegio de la Inmaculada. Para el que conozca, se ubique bien. Yo no me la conozco, todavía no me ubico mucho porque hay que ir después de 30 años. Claro, en el sur, sí. Entonces, nada, un departamento y el departamento de paredes. Cerca del chino, cerca del chino. Más o menos. El pared, esa noche es el chino. Paredes angostas, si me acuerdo haber escalado esas paredes. Bueno, tocaba hacer, divertirse. En esa época no era eso. Pero te gustaba ser héroe, te gustaba sobresalir. En esa época todo era la imaginación. Cuando hoy mis hijos me dicen, papi, estoy aburrido, me dan ganas de sacarme el zapato. ¿Cómo te puedo aburrir? ¿Y lo estás y le damos el zapato? Bueno, ya ahora, ya no, porque están grandes y no se dejan, digamos. Salen corriendo. Salen corriendo. Pero, a ver, o sea, en nuestra época, el aburrimiento era la fuente de la creatividad. Así es. Nos inventábamos de todo. Y debería seguir siendo. Nos tenían que, de la oreja, traer a la casa porque pasábamos afuera. Ahora, de la oreja, hay que sacar a los niños de la casa porque quieren pasar metido. Exacto. Oye, escúchame, ¿y qué tal tu relación con el nuevo alcalde? Bueno, el alcalde de Milero para el 14 de octubre. Exacto, electo. Con Aquiles. Con Aquiles Álvarez. Somos vecinos, así sabes. Ah, no te creo. Sí, cuando he salido a pasear el perro, ahí me lo he encontrado. Ahí lo saludo. Y siempre se han saludado todo bien, o sea, la relación. Porque con Francesco Tabaki, que es el gobernador. También, muy bien. Lo cual me alegra. Muy bien. Tiene que haber un ambiente de armonía para que las cosas funcionen. Eso es bueno en estas nuevas generaciones y así debe ser. No se pelean tanto, ¿no? Creo que hay que ser duro con las ideas, pero con las personas no. O sea, no hay que pasar esas líneas que tal vez políticos de generaciones anteriores se han estado... Pero son estilos, ¿no? Sí, son estilos de otra época. En todo caso, estamos desde la cartera de Economía y Finanzas a las órdenes para ayudar a todos los alcaldes, a todos los prefectos y, por supuesto, desde la ciudad donde yo vengo, con más razón querer ayudar a que saque adelante la ciudad de Guayaquilio. Pero capaz que si ya no le dabas y al no alcalde se le quiera dar. Porque capaz que antes no te llevabas bien, ahora se te lleva bien. No, tú sabes que... Porque el presidente dijo que no iba a votar por Cintia. Sí. Pero tú sabes que tanto con Cintia como con Susana siempre, yo no voy a decir que mejores amigos, pero siempre al menos, yo diría que de parte y parte buena predisposición para trabajar. Y de hecho tienen mi teléfono y en algún momento me han llamado, escrito, cuando necesitaban algo. Claro. Ya sea en época de gobernadora o ahora en finanzas. Pero cuando luego salen y hacen una rueda de prensa sin una llamada, o sea, de un tema que no se ha conversado y la rueda de prensa dice, no, es que nos deben. Ya me doy cuenta que eso es un tema político-electoral que finalmente no funcionó. Tú no eres machista. En ese sentido que la mujer tiene que ocupar puestos y que hay que respetar que ocupan puestos. No, y te digo por qué, porque digamos, sale fácil decirlo. Tu mamá iba a la calle. Por eso. Tu mamá, con su nombre, su frente, me imagino que también ayudaba a tu papá. Sí, mi padre se divorció cuando yo tenía 10 años, entonces de alguna forma, claro, entonces de alguna forma, bueno, psiquiatra y psicólogo, eso era para... Ah, se da para tú, o sea, me imagino que yo, claro. ¿Por qué es tan locura que psiquiatra y psicólogos supuestamente deberían entender todo? No, pues son, son, eso es, son rivales, o sea, son, claro, sí, entonces... La Guerra de los Roses, ¿te viste? Casi, casi, sí. No, o sea, digamos, todo en paz, pero se divorciaron. Claro. Y bueno, entonces lo que quería contar es que... No hubo cachos. Bueno. No ahondemos. No ahondemos mejor. Ahí me quedo. Entonces, nada, pues lo que sucede, entonces vivo toda mi vida con mi hermano, vivimos con mi mamá, somos dos, yo el mayor, y claro, entonces a mi mamá le tocó ser madre y padre, en el sentido... Es duro, trabaja. La zapatilla tiene que funcionar. Claro. Buena puntería. Con piola regresa y vuelve, claro. Exacto. Entonces, a ella sí le tocó trabajar durísimo y sacarnos adelante. Yo por eso, principalmente, no puedo ser machista porque he sido criado por una madre que fue madre y padre. Mira tú, yo no sabía esa situación tuya. Sí. Pero qué bonito, Pablo, porque realmente hay cosas en la vida que parecen feas, pero te enseñan a bien. Así es. No hay duda. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Lo que no te mata, te fortalece. No hay duda. No hay duda, ya tengo que despedirme de Pablo Horacio Meda Marret, que está aquí con nosotros. Gracias por estar en este programa. Me encanta. Me encanta. Puede ser que me hayas contestado absolutamente todas las preguntas. Sé también que le tienes terror a las alturas, que te da vértigo, que te da todo y tienes que viajar aquí todas las semanas. Imagínate, si eso es bárbaro. Sí, el tema este del mareo, pero bueno, ahí lo tengo que ir superando poco a poco. Ah, te mareas y todo, desmayo y todo. No, nunca me he desmayado, pero sí me dan mareo y eso es algo que ahí al braveo lo saco adelante. ¿Vas a tener más hijos? No. ¿Se han ligado? ¿Se han ligado? Sí, mi esposo ya está ligado. Se cerró la fábrica, se abrió la discoteca. ¿Y si salió? O sea, no, pues ya, y ahí ya, estamos en discoteca ahorita nada más. Estás en discoteca nada más, estás disfrutando de la vida. Estamos disfrutando de la vida. ¿Te ha gustado esta etapa de tu vida? Sí, sí, cada etapa tiene lo suyo, pero esta es la combinación de que estamos mayores y yo, por ejemplo, yo siento que a veces tengo más en común con alguien 20 años mayor que con alguien 30 años menos, porque somos como que más afines de esa era. No, también porque has sido como un hombre, como un pensamiento de grande, ¿no? Sí, pero cada etapa tiene lo suyo, esta etapa estamos mayores, pero todavía jóvenes y con mucha fuerza. Yo me acuerdo cuando tú eras presidente de la Cámara de Comercio, que tú siempre ayudabas, o sea, realmente todo lo que hiciste en la Cámara de Comercio, pues con emprendimientos y de hecho tú eres un emprendedor, con los paneles solares, con el Agüecoco desde chiquito, o sea, eres un hombre que siempre ha bregado para que la gente pueda tener dinero, porque fácil es regalar dinero, fácil es regalar cosas, pero ¿sabes cuál es el precio? Eso. Diga. La libertad. Eso, nada más. La libertad. Claro que sí. Así que las cosas hay que ganárselas con el subredo de tu frente, y si podemos ayudar a que la gente lo haga, no regalado, sino que ellos, no hay nada más lindo que comerte algo que tú mismo hayas comprado con el subredo de tu frente y puedas seguir adelante. ¿Qué otro emprendimiento quisieras hacer que le sirva al Ecuador entero? O sea, estamos esperanzados en ti. Estamos esperanzados en ti, en los emprendimientos, en todo lo que puedas hacer por el Ecuador, para que realmente esta economía, y porque tú sabes que donde ustedes ya no aflojan plata, se va a poner la cosa peor. Algo que estamos haciendo es bajar impuestos. ¿En serio? Claro. ¿A cuánto lo bajamos? ¿Qué es? Bueno, esa vaina, si estás viendo esto desde un televisor, desde un celular, todo eso paga impuestos a salidas y visas, la ropa, todo paga impuestos a salidas y visas, todo lo importado. Entonces, ese impuesto estuvo al 5% durante una década, le sacaba mil millones de dólares del bolsillo a la gente, y lo hemos bajado. Actualmente, este año lo vamos a bajar hasta el 2%. ¿Hasta el 2%? Sí. ¿Para todo? Este año. ¿No solo para celulares o para ropa? A todo, a todo. Y el próximo año lo volvemos a bajar y hasta el 25% que llegue el gobierno lo vamos a llevar a cero. ¿Tú crees que el gobierno llegue al 25%? Sí, por supuesto. Y Guillermo Lazo, acuérdense de mí, va a buscar la reelección y hay que apoyar con toda su fuerza a eso ahí, imagínate. Eso es una premisa para acá, para morir el teléfono de fuego. Te doy esa premisa, Guillermo Lazo va a buscar la reelección y vamos a apoyar con toda la fuerza para que el país tenga estabilidad democrática, que eso le hace bien al país. ¿Pero qué partido lo apoyaría? Porque se ha peleado con casi todos los políticos. Mira, la política un poco es dinámica y sucede eso, y luego la gente se vuelve... Y se hace de buena, o sea, es como un matrimonio. Carlos Julio decía, Carlos Gerasimena, que dicen que en Ecuador si te dicen que hay un burro volando, dice yo salgo y miro por la ventana, porque puede ser, política puede ser. Yo creo que eso pasa en todos los países latinoamericanos. Señores, es un buen salseo. Aquí tuvimos con Pablo Gerasimena, Marriott, perdón, el ministro de Economía y Finanzas. Gracias, Pablo. Gracias, Mariela. Gracias a todos ustedes. Gracias por estar. Gracias a ti. Gracias. Existen los medicamentos perfectos para la nariz, para el pulmón, los inhaladores, los antialérgicos. Pero ¿cuál es la herramienta que tenemos los alergólogos que nos diferencian? Es que nosotros podemos usar las vacunas de la alergia. Llevan más de 110 años ya las vacunas. Hay montones de estudios actualizados que demuestran el beneficio. Bueno,